Pasaron los días. El apartamento se había convertido en un lugar extraño desde que Cassandra regresó. Comenzó a oler ligeramente a putrefacción, impregnando cada rincón. Abrí las ventanas, encendí inciensos y usé todos los ambientadores que pude encontrar, pero nada parecía ser suficiente. Finalmente opté por comprar los perfumes más fuertes que el poco dinero que tenía podía comprar, rociándolos generosamente por toda la casa y sobre Cassandra. Intenté alimentarla. Preparé su sopa favorita esperando que quizás eso despertara algo en ella. —Cassandra es tu comida preferida —le decía con una sonrisa forzada. Ella me miró fijamente, sin rastro de reconocimiento. —¡Ay, vamos, tienes que comer algo! Coloqué la cuchara en su mano, pero sus dedos permanecieron inmóviles. Entonces pensé en que ella llevara la cuchara a su boca, y para mi ya poca sorpresa Cassandra obedeció. Pero el intento de masticar y tragar fue torpe, mecánico. La comida se deslizó por la comisura de sus labios cayendo sobre la mesa. Suspiré limpiando el desastre. —No te preocupes, amor. Ya mejoraremos —murmuré, aunque una parte de mí sabía que esto era inútil. Aún así no podía rendirme. Le enseñé tareas simples, levantar objetos, caminar de un lado a otro de la habitación e incluso tratar de escribir su nombre. Cada acción era ejecutada con precisión por mis órdenes, pero sin alma. Cassandra es que solo obedecía mis pensamientos como una marioneta. A veces, mientras la observaba realizar estas tareas, me preguntaba si en algún rincón de su mente aún quedaba algo de la verdadera Cassandra. —¿Recuerdas cuando bailábamos aquí? —le decía, esperando una chispa de reconocimiento, pero sus ojos permanecieron vacíos. La esperanza solo me causaba más dolor. Las noches eran especialmente difíciles. Me sentaba junto a ella en el sofá poniendo películas que solíamos disfrutar juntos. —Esta es tu favorita —comentaba, intentando llenar el silencio. Pero Cassandra simplemente miraba la pantalla sin parpadear, sin mostrar emociones. A pesar de todo, continuaba con mi rutina diaria. Me levantaba temprano, preparaba café, aunque solo yo lo bebía, y me dirigía al trabajo. En la oficina, mis compañeros notaban mi aspecto demacrado y ojeroso. —¿Estás bien? —me preguntaban ocasionalmente. Sí, solo un poco cansado, respondía, evitando profundizar en detalles. Sin embargo, había alguien que no perdía oportunidad para hacerme sentir peor. Marcos, el compañero que siempre me había acosado. —¡Vaya, Gael, cada día te ves más muerto en vida! —decía con una sonrisa burlona. —¿No estarás practicando para Halloween o sí? Sus comentarios sarcásticos eran cosa de todos los días, y los demás parecían encontrarlo gracioso. Yo bajaba la mirada intentando ignorarlo, pero sus palabras se clavaban en mi mente. Cada minuto lejos de casa me llenaba de ansiedad. Pensaba constantemente en Cassandra, preocupándome por si algo le sucedía en mi ausencia. Al finalizar la jornada me apresuraba a regresar, y sentía un extraño alivio al verla allí, esperándome en el mismo lugar donde la había dejado. Un sábado por la mañana decidí que era momento de sacarla de la casa. No podemos quedarnos aquí encerrados para siempre, le dije, aunque sabía que ella no respondería. La vestí con ropa de manga larga y cuello alto, cubriendo cualquier indicio de su piel pálida y fría. Apliqué generosas cantidades de perfume, esperando disimular el olor que empezaba a emanar de su cuerpo. Mientras caminábamos por la calle me sentía paranoico. Miraba constantemente a mi alrededor, temiendo que alguien notara algo extraño. Las personas pasaban a nuestro lado sin prestar demasiada atención, pero yo percibía cada mirada como una amenaza. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Me repetí a mí mismo intentando calmar mis propios nervios. Entramos a una cafetería que solíamos visitar. Elegí una mesa en una esquina, lejos de los demás clientes. Dos cafés por favor, le dije al mesero, quien lanzó una mirada curiosa hacia Cassandra antes de retirarse. Y no era para menos. Con toda la ropa que traía, seguro llamaba la atención. —Este lugar trae muchos recuerdos, ¿verdad? —comenté, observando su rostro en busca de alguna reacción. Pero ella permaneció impasible. El aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose de forma discordante con el perfume y el olor subyacente que intentaba ocultar. Un par de clientes en mesas cercanas frunciaron el ceño, murmurando entre ellos antes de cambiar de lugar. Sentí una punzada de vergüenza, pero decidí ignorarlo. Al regresar a casa me di cuenta de que quizás no había sido la mejor idea. Tal vez necesitamos más tiempo. Pensé en voz alta, pero una parte de mí se negaba a aceptarlo. Quería recuperar aunque fuera una pequeña parte de la vida que teníamos antes. Un domingo por la noche decidí llevarla al cine. —¿Te acuerdas de esta película romántica que querías ver? Bueno, pues ya salió. Le dije tratando de sonar entusiasmado. Nuevamente la cubrí con ropa que ocultaba su apariencia y apliqué perfume en exceso. Compramos las entradas y nos dirigimos a la sala. Mientras estábamos sentados, noté que la persona a mi lado arrugaba la nariz, incómoda. Poco después se levantó y se fue murmurando algo inaudible. Aunque me sentía avergonzado, también experimenté cierto alivio al saber que la fila junto a nosotros quedaba vacía. Más espacio para nosotros, pensé, tratando de ver el lado positivo. Durante la proyección observaba a Cassandra más que a la pantalla. —¿Te gusta? Susurré. No obtuve respuesta. Sus ojos estaban fijos en la película, pero era evidente que no procesaba lo que veía. Al salir del cine, el aire fresco de la noche nos dio la bienvenida. Decidí caminar un poco, esperando que el paseo nos hiciera bien. Las calles estaban iluminadas y las parejas pasaban a nuestro lado riendo y conversando. Sentía una envidia punzante al verlos, recordando cómo solíamos ser Cassandra y yo. Un día escuché sobre un concierto que se llevaría a cabo en un pequeño auditorio. —¿Podríamos ir? ¿Siempre te gustó esa banda? —le dije, aunque sabía por milésima vez que la decisión recaía únicamente en mí. Llegamos al lugar y nos encontramos rodeados de gente. La música llenaba el ambiente y las luces danzaban al ritmo de las canciones. Al principio intenté disfrutar del momento, claro. Por un instante dejé de sentirme solo. No lo sé, la música y la compañía de Cassandra me hacían mucho bien. Sin embargo, pronto comencé a notar cómo las personas a mi alrededor se sentían incómodas. Miradas furtivas, susurros y gestos de disgusto. El olor a descomposición, a pesar del perfume, era innegable. Poco a poco la gente se fue alejando, creando un espacio vacío alrededor de nosotros. Sentí la vergüenza. Quise que la tierra me tragara, pero al mismo tiempo, el hecho de tener tanto espacio para nosotros fue increíble. Disfruté ese concierto como ninguno otro. Esa noche, de regreso a casa, me senté en el sofá con la mirada perdida. Todas las hermosas emociones que vivía en el concierto se esfumaron y fueron sustituidas por pensamientos intrusivos. Quizás esto fue un error. Admití en voz alta. Miré a Cassandra, quien estaba sentada a mi lado, inmóvil. No sé qué más hacer. Confesé, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. La convivencia se volvía cada vez más difícil. Cada intento de recrear la normalidad solo resaltaba lo irrecuperable que era nuestra situación. Estaba atrapado entre el pasado y un presente que no podía cambiar. La decisión no fue fácil, pero sentía que ya no podía continuar con mi vida anterior. Cada mañana al despertar y ver a Cassandra sentada en el borde de la cama inmóvil, me invadía un montón de tristeza y resignación. El trabajo se había vuelto una carga insoportable. Las horas en la oficina eran eternas y mis compañeros parecían más distantes que nunca. Un día, mientras observaba el reflejo de mi rostro cansado en el espejo del baño, tomé una decisión definitiva. Dejaría mi empleo. Esta decisión no vino de la nada, claro. Más bien, fue un chispazo de genialidad. Aprovecharía la bendición que la vida me dio en forma de libro de negromancia para emprender un nuevo negocio. Esa idea surgió casi por accidente. Una tarde, mientras ojeaba el misterioso libro, descubrí una sección que no había notado antes. Hablaba sobre la comunicación con los espíritus y la posibilidad de permitir que los vivos se despidieran de sus seres queridos fallecidos. ¿Y si pudiera ayudar a otros a tener una última conversación? Pensé. La posibilidad de ofrecer ese servicio comenzó a tomar forma en mi mente. Sabía que estaba jugando con fuerzas desconocidas, pero la necesidad de darle un propósito a mi existencia era más fuerte. Además, si esto funcionaba, el dinero que podría ganar superaba con creces cualquier salario que hubiera recibido en mi antiguo trabajo. Con cautela comencé a hacer contactos en foros y grupos en línea, presentándome bajo un seudónimo y ofreciendo mis servicios de manera discreta. La verdad es que tardé un poco en conseguir mi primer cliente, pero una persona era todo lo que necesitaba, pues la recomendación boca a boca provocaría un efecto de bola de nieve. Este primer cliente fue una mujer llamada Elena, que había perdido a su padre recientemente. Nos reunimos en un pequeño café donde ella me habló con voz entrecortada sobre su deseo de despedirse. Sentí un nudo en la garganta al escucharla. Yo la entendía. Pues sí, puedo ayudarte, la aseguré, aunque por dentro, la verdad, dudaba de mis capacidades. El ritual se llevó a cabo en mi apartamento, transformado ahora en un espacio destinado a estos encuentros. Las cortinas cerradas, las velas encendidas y los símbolos trazados en el suelo creaban una atmósfera pesada. La verdad es que mucha de esta decoración era pura parafernalia para darle más emoción y veracidad al trabajo. A diferencia de la resurrección, el hablar con los muertos era un proceso más sencillo. No hacía falta más que los símbolos y las palabras. Le pedía a Elena que trajera un objeto personal que hubiera pertenecido a su padre, algo que tuviera un significado especial. Ella sacó un reloj de bolsillo antiguo con grabados elegantes y desgastados por el tiempo. Coloqué el reloj en el centro del círculo dibujado en el suelo y le pedí a Elena que se sentara frente a él. Abrí el libro, busqué las páginas con la información necesaria, me concentré y comencé a recitar las palabras del ritual. Sentí como una energía desconocida fluía a mi alrededor, como si el aire se volviera más denso. De repente, el reloj comenzó a emitir un suave brillo y a vibrar ligeramente. Un sonido apenas audible emanó de él, como un susurro distante. Elena abrió los ojos con asombro. —¿Papá? —susurró, acercándose al reloj. Una voz ronca pero clara emergió del objeto. —¡Mi querida Elena! —dijo la voz. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. —¿Papá? ¿Eres tú? Te he extrañado tanto. —Siempre estoy contigo, hija mía —respondió la voz desde el reloj. —Lamento haberte dejado tan pronto. Elena sollozaba intentando hablar entre lágrimas. —Necesitaba despedirme, papá. Decirte cuánto te amo y cuánto me haces falta. —Lo sé, mi pequeña. Yo también te amo. Quiero que seas feliz y sigas adelante —dijo la voz, que parecía fluctuar, a veces más clara y otras más distante. —Hay tantas cosas que quería decirte —comenzó Elena, pero la voz la interrumpió suavemente. —No te preocupes por el pasado. Vive el presente y construye tu futuro. Siempre estaré en tu corazón. Poco a poco la voz comenzó a desvanecerse como si alguien estuviera bajando el volumen de una bocina. —Papá, papá, por favor, no te vayas aún —suplicó Elena, tratando de aferrarse al momento. —Recuerda que mi amor por ti es eterno —fue lo último que se escuchó antes de que el silencio llenara la habitación. Elena se quedó mirando fijamente el reloj, sosteniéndolo con cuidado entre sus manos temblorosas. —Al finalizar, Elena me abrazó con gratitud. —No sabes lo que esto significa para mí —me dijo con la voz quebrada. —Gracias por darme esta oportunidad. —Al verla salir, sentí tanto agotamiento como satisfacción. Había facilitado un encuentro más allá de lo que creía posible. Una sensación de poder y propósito me inundó. —Como esperaba, los días siguientes trajeron más clientes. Personas que de boca en boca habían oído sobre mis habilidades. —Cada ritual era distinto, pero la reacción siempre era similar. Lágrimas, sonrisas y agradecimiento. —Comencé a llevar un cuaderno donde anotaba detalles de cada sesión. Nombres, fechas, emociones. Lo guardaba en un cajón bajo llave consciente de la delicadeza de esa información. —Con cada éxito mi confianza creció. Sentía que de alguna forma estaba haciendo un bien. Ayudaba a otros a encontrar un cierre. Algo que yo mismo anhelaba, pero no podía obtener. —Quizá te preguntes por qué no realicé este ritual para hablar con mi Cassandra resucitada. Y sí lo intenté, obviamente. Pero no funcionó. El libro no menciona nada de esto explícitamente, pero da algunas pistas. Y ahora tengo la teoría de que si el cuerpo está vivo, por decirlo de algún modo, el alma queda atrapado en él. Pero si el cuerpo no puede realizar sus funciones normales como él habla, entonces el alma no puede tomar posesión completa del mismo. Y espero de corazón estarme equivocando. En fin. Por otro lado está el dinero. Al saber que estos rituales eran posibles y exitosos y había tanta demanda, subí el precio. Digamos que después de una semana de trabajo ya podría pagar la mitad de un auto barato. Cassandra siempre estaba presente durante los rituales, sentada en un rincón observando sin ver. Su presencia me daba una extraña sensación de compañía. Con el incremento de clientes, la afluencia de personas comenzó a ser notable. En un momento dado, llegué a tener una fila que se extendía incluso fuera del apartamento. Vecinos curiosos asomaban la cabeza por las puertas murmurando entre ellos. Algunos se acercaban para preguntar qué estaba sucediendo, pero yo simplemente sonreía y decía que era una reunión familiar. La demanda superaba mis expectativas, y aunque el agotamiento se acumulaba, el flujo constante de dinero y la sensación de utilidad me impulsaban a seguir. Un día recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave y autoritaria. —¡Hemos escuchado sobre tus servicios! —dijo el hombre sin presentarse. —Necesito que vengas a un lugar. Te pagaremos bien. Sorprendido respondí. —Lo siento, pero todas las citas las atiendo en mi domicilio. Es más cómodo para mí y para el proceso. El hombre hizo una pausa antes de replicar. —El patrón lo exige. Está dispuesto a recompensarte generosamente por tu tiempo. Pensé por un momento. Aprecio la oferta, pero realmente no necesito más dinero. Tengo suficiente trabajo aquí. Dije cortesmente, intentando declinar sin ofender. La voz al otro lado se volvió más fría. —Sabemos dónde vives. Sería una pena que algo te sucediera si no aceptas la invitación. No es una petición. Un escalofrío recorrió mi espalda. La amenaza era clara. Tragué saliva y con voz temblorosa respondí. —Entiendo. Dígame cuándo y dónde. —Esta noche, a las ocho. Te enviaré la dirección, no llegues tarde. Dijo antes de colgar sin más. El lugar resultó ser un restaurante elegante en una zona exclusiva de la ciudad. Al entrar, un hombre corpulento me interceptó en la entrada. —Sígueme. Dijo sin preámbulos. Me guió a través del establecimiento hasta una mesa apartada en un rincón discreto. Sentado allí estaba un hombre de porte imponente, vestido con un traje impecable. No lo reconocí, pero su aura emanaba poder y autoridad. Encendí un cigarro, exhalando el humo lentamente mientras me observaba con ojos penetrantes. —Así que tú eres el que trae a los muertos de vuelta —dijo la persona. Me senté lentamente, tratando de mantener la compostura. —He ayudado a algunas personas a comunicarse con sus seres queridos, ¿sí? —respondí. —Ya. Necesito que revivas a mi hijo, aunque sea por un momento. Declaró sin rodeos. La seriedad en su voz y la intensidad de su mirada me hicieron comprender la gravedad de la situación. —Ok, haré lo que pueda —dije, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. El hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible. —Bien, no acepto un no por respuesta. Ahora dime todo lo que necesitas. Llamó a uno de sus guaruras y apuntó todo lo requerido. —¿Podría saber su nombre, señor? —me atreví a preguntar. —No es necesario. Lo importante es que cumplas con tu trabajo. Respondió cortante. Metió su mano en la chaqueta y sacó un sobre que me entregó. Al salir del lugar, eché un vistazo discreto al interior del sobre. Después de un conteo tentativo, me di cuenta de que había más dinero del que ganaría en todo un mes. Sin embargo, la generosidad venía acompañada de un riesgo evidente. De regreso en casa me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de la situación. Sabía que estaba en un terreno muy peligroso. Fallar no era una opción y el misterio que rodeaba al hombre aumentaba mi ansiedad. Pasé noche sin dormir, estudiando el libro con más detenimiento que nunca. Cada detalle debía ser perfecto. La imagen de aquel desconocido y las posibles consecuencias de un error me atormentaban. Cassandra permanecía sentada en su rincón habitual. Su presencia silenciosa a veces resultaba perturbadora. —¿En qué me he metido? —me susurraba a mí mismo. El día señalado no recibía una ubicación como esperaba. En lugar de eso, sonó el timbre de mi apartamento a primera hora de la tarde. Al abrir la puerta, dos hombres corpulentos y de expresión impenetrable me miraron fijamente. —Es hora —dijo uno de ellos con voz autoritaria. —Pero no me han dado la dirección —respondí intentando ocultar mi nerviosismo. —No es necesario, ven con nosotros —ordenó el otro. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos sacó una venda negra y me cubrió los ojos. —Es por seguridad, no hagas preguntas —añadió al notar mi resistencia. —¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me llevan? —protesté, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. —El patrón prefiere mantener su privacidad. No te preocupes, estarás a salvo —respondió el primero mientras me guiaban fuera del edificio. Me condujeron hasta un vehículo y me ayudaron a subir. El trayecto fue largo y silencioso. Podía sentir los giros y cambios de velocidad, pero perdí la noción del tiempo. El olor a cuero del interior del auto y el murmullo distante del tráfico eran mis únicos referentes. —Finalmente el vehículo se detuvo. Me bajaron con cuidado, aún con los ojos vendados, y me llevaron al interior de un lugar cuya atmósfera se sentía amplia y resonante. Al quitarme la venda, me encontré en una casa dentro de una hacienda muy lujosa, con techos altos y decoración opulenta. Dos hombres armados me escoltaron sin decir palabra a través de pasillos adornados con obras de arte y muebles antiguos. Me condujeron a una habitación amplia, iluminada tenuemente por candelabros y lámparas de mesa. El hombre del restaurante estaba allí, esperándome con una expresión inescrutable. —¿Estás listo? —preguntó. Sus ojos se clavaron en mí. Asentí lentamente, intentando mantener la compostura. —Sí, necesito unos minutos para preparar el espacio. —Pues órale a trabajar —dijo haciendo un gesto hacia el centro de la habitación, donde habían dispuesto los objetos personales de su hijo. Un reloj de pulsera, una fotografía enmarcada y un pequeño coche de juguete. Comencé a trazar los símbolos en el suelo con tiza blanca, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del libro. Encendí velas en puntos estratégicos y coloqué los elementos según el ritual. Sentía la mirada fija del hombre y de los guardias armados, lo que aumentaba la presión sobre mí. Respiré hondo y empecé a recitar las palabras del ritual, pronunciando cada sílaba con cuidado. El ambiente cambió abruptamente. El aire se volvió denso y una brisa helada recorrió la habitación. Yo ya estaba acostumbrado a esto. Del reloj de pulsera comenzó a emanar una luz suave. Una voz emergió, etérea y distante. —¿Padre? —dijo la voz. El hombre dio un paso adelante y se dejó caer de rodillas visiblemente emocionado. —¿Hijo? ¿Eres tú? —preguntó con voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No creí nunca ver a este hombre llorar. —Sí, ya pasó yo —respondió la voz. —Te he extrañado mucho. Un silencio cargado se instaló mientras ambos intercambiaban palabras llenas de nostalgia y arrepentimiento. El padre confesó sus errores, su ausencia y cómo deseaba haber pasado más tiempo juntos. El hijo lo perdonó, asegurándole que siempre lo había amado y que comprendía las decisiones que había tomado. Como dato perturbador, por lo que entendí, el hijo murió por algo que hizo el padre. Parece que fue una especie de venganza de otras personas. Después de unos minutos, la voz comenzó a desvanecerse. —Debo irme, papá —susurró. —Espera, aún hay tanto que quiero decirte —suplicó el hombre extendiendo las manos como si intentara aferrarse a algo tangible. —Siempre estaré contigo, no olvides lo mucho que te quiero —fueron las últimas palabras antes de que el silencio regresara. —Te dije que no te fueras —gritó el patrón golpeando el suelo con furia. Su rostro se transformó pasando de la tristeza a una ira descontrolada. Se puso de pie abruptamente y me miró fijamente. —Tráelo de vuelta ya —ordenó con voz amenazante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. —El ritual es agotador. Necesito tiempo para prepararlo de nuevo —intenté explicar, pero su expresión indicaba que no aceptaría excusas. —No me importa. Hazlo de nuevo ahora mismo —exigió, y los guardias dieron un paso adelante reforzando la amenaza. Sin opción me dispuse a repetir el ritual. Según el libro, era esencial borrar los símbolos anteriores y dibujarlos nuevamente para cada sesión, así como cambiar el objeto que sería usado para la posesión del alma del fallecido. Borré con prisa los trazos previos y comencé de nuevo, sintiendo cómo el cansancio empezaba a pesar en mis manos y en mi mente. Así transcurrieron seis horas interminables. El patrón me obligó a traer a su hijo de vuelta unas quince veces. Cada vez que lo hacía, el esfuerzo físico y mental era mayor. El sudor empapaba mi frente y mis manos temblaban al trazar los símbolos. Pero lo más inquietante era el cambio en el espíritu del hijo. Con cada invocación se mostraba más agitado y desesperado. En la cuarta vez, su voz sonaba cansada. —Padre, por favor, déjame descansar —suplicaba. —Necesito más tiempo contigo, no puedes irte aún —respondía el hombre, ignorando las súplicas de su hijo. A medida que continuábamos, el hijo mostraba signos de sufrimiento. Su voz se volvía más difusa y, antes cálida, ahora estaba cargada de dolor. —Esto me hace daño, no pertenezco a este lugar —decía con angustia. En las últimas invocaciones, los encuentros se volvieron aterradores. El espíritu gritaba y emitía alaridos que resonaban en la habitación, llenándola de una energía oscura y opresiva. —Por favor, papá, déjame ir. Esto es una tortura —clamaba. El patrón, cegado por su obsesión, se negaba a escuchar. —¡No, no puedo perderte de nuevo! ¡Tienes que quedarte conmigo! —le gritaba, aferrándose a una ilusión que se desmoronaba. Mi cuerpo no podía más. Sentía como si el libro estuviera drenando mi energía para mantener el ritual. La vista se me nublaba y un zumbido constante llenaba mis oídos. En medio de la última invocación, mis fuerzas me abandonaron. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Y todo a mi alrededor se oscureció mientras perdía el conocimiento. Desperté bruscamente, jadeando. Estaba en mi apartamento, tumbado en el suelo junto al sofá. El libro reposaba abierto a mi lado. En ese momento me sorprendió que siguiera conmigo. No sabía por qué no me lo habían arrebatado. Me incorporé lentamente intentando entender cómo había llegado allí. Los recuerdos eran borrosos, mezclados con fragmentos de sueños y pesadillas. Las noches siguientes continué atendiendo a mis clientes. La fila fuera del apartamento era cada vez más larga y los rumores sobre mis habilidades se esparcían rápidamente. Algunos buscaban consuelo y otros respuestas. Pero todos traían consigo una carga que poco a poco empezaba a afectarme. En todo este tiempo temí que volviera el patrón. Pero pasaron los días y no volvía a saber nada de ellos, por fortuna. Las noches se hacían cada vez más largas. Pasaba horas estudiando el libro, descubriendo nuevos rituales y conocimientos. Pero también comenzaba a tener pesadillas. Soñaba con figuras oscuras, con voces susurrantes que me advertían sobre las consecuencias de mis actos. Me despertaba sudando frío con el corazón acelerado. Ya había pasado como un mes y medio desde que revivía a Cassandra. Su descomposición se hacía cada vez más evidente, y aunque me había acostumbrado al olor, éste empeoró a un punto desagradable. Ni bañándola podía quitarle ese extraño aroma. Las fragancias y perfumes ya no sufrían tanto efecto. Una noche quise hacer uso de la primera regla de la negromancia, teniendo intimidad con ella. Pero sinceramente me fue totalmente imposible. Sin mencionar que empezaba a preocuparme a adquirir una enfermedad rara por meterme en lugares así. Abrumado por la situación, decidí que necesitábamos salir esa misma noche. Quizás el aire fresco nos haría bien. Vámonos, Cassandra. Quiero caminar. Dije suavemente, tomando su mano fría y sin vida. La envolví en un abrigo largo y le ajusté una bufanda alrededor del cuello para ocultar cualquier indicio de su estado. La noche era fría, y las calles estaban iluminadas por las luces tenues de las farolas. Mientras caminábamos, sentía la brisa fresca en mi rostro. Por un momento casi pude imaginar que todo era normal, que Cassandra estaba allí a mi lado como solía estarlo. Intenté disfrutar del silencio compartido, pero la realidad me golpeaba con cada mirada extraña que recibíamos de los transeúntes. Notaban algo extraño por los movimientos rígidos de mi acompañante. Doblamos una esquina, y de repente, me detuve en seco. Allí, apoyado contra la pared de un bar, estaba Marcos, mi antiguo compañero de trabajo y constante acosador. El cabrón que había hecho de mis días en la oficina un infierno. Marcos levantó la vista, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al reconocerme. —Pero mira quién está aquí, si es Gael, el fantasma desaparecido —dijo con sarcasmo. Sus ojos se posaron en Cassandra. —¿Y quién es esta belleza? ¿Ya te conseguiste a otra? ¿No me la vas a presentar? Sentí cómo se me tensaban los músculos. —No es asunto tuyo, Marcos. Déjanos en paz —respondí, intentando mantener la calma. Marcos se acercó, ignorando mi petición. —Vaya, vaya, siempre tan huraño. —Pero esta señorita merece mejor compañía, ¿no crees? —extendí una mano para tocar el brazo de Cassandra, pero me interpuse. —Te dije que nos dejaras en paz —dije, notando cómo mi voz temblaba. —¡Ay, relájate! Solo quiero ser amable —replicó con una sonrisa maliciosa. —Entonces arrugó la nariz. —¿Qué es ese olor? Dios, parece que algo se está pudriendo. Las risas de un par de hombres que estaban con él y que no había visto antes resonaron en el callejón. —Tal vez tu novia necesita un baño, ¿y si nos la prestas para bañarnos con ella? —Soltó uno de ellos, provocando más carcajadas. La humillación y la rabia se arremolinaron dentro de mí. —Por favor, déjenos ir en paz —pedí, dando un paso atrás y aferrando con más fuerza la mano de Cassandra. Marcos negó con la cabeza. —Siempre eres tan débil, Gael. Es patético. Sin previo aviso me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí al suelo, raspándome las manos al intentar amortiguar la caída. Desde el suelo sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Me sentía completamente impotente y humillado. —¿Vas a llorar en serio? —se burló Marcos, mientras sus amigos reían. De repente, un sonido gutural cortó el aire. Un gruñido profundo que hizo que todos se quedaran en silencio. Levanté la cabeza justo a tiempo para ver a Cassandra moverse con una velocidad inesperada. Se abalanzó sobre Marcos. Sus manos se aferraron a sus hombros con una fuerza sobrehumana. Cassandra empujó a Marcos contra la pared, inmovilizándolo. La expresión de terror en su rostro era evidente. —¿Qué te pasa, puta loca? —gritó. Sus manos intentaban apartarla, pero era inútil. De repente, ella inclinó su cabeza y sin previo aviso hundió sus dientes en el cuello de Marcos. Un alarido escapó de sus labios. —¡Ayuda! —clamó, mirando con desesperación a sus compañeros. La sangre comenzó a brotar manchando la ropa de ambos y formando un charco en el suelo. Sus amigos, paralizados por el horror, dieron un paso atrás. —¿Pero qué carajos? —murmuró uno de ellos. Pero al ver la escena grotesca, el pánico se apoderó de ellos. Sin decir una palabra, uno de ellos se dio media vuelta y tiró de su compañero. Sin mirar atrás, emprendieron una huida frenética por la calle oscura. Yo seguía en el suelo, observando todo con los ojos muy abiertos. El miedo me había dejado inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. —¿Cassandra? —susurré, pero mi voz apenas era audible. Finalmente, la realidad me golpeó. Recordé que podía controlarla. —Detente —ordené con la mente, pero ya era demasiado tarde. Cassandra retiró su rostro del cuello de Marcos, quien ahora yacía inerte con la mirada perdida y la piel pálida. Su cuerpo se desplomó lentamente, deslizándose por la pared hasta quedar tendido en el suelo. La vida lo había abandonado. Me levanté tambaleándome, acercándome con cautela. —¿Qué has hecho? —murmuré. La sangre manchaba su cara y sus manos, y su expresión seguía siendo estática como si nada hubiera ocurrido. El sonido distante de sirenas comenzó a llenar el aire, aumentando mi ansiedad. Al parecer, alguien había escuchado los gritos y había llamado a la policía. —Tenemos que irnos —dije con urgencia. Tomé la mano de Cassandra sin importar ya las manchas de sangre y comenzamos a caminar rápidamente. Después de un rato llegamos al edificio. Subimos las escaleras apresuradamente. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Una vez dentro del apartamento, cerré todas las cerraduras y corrí las cortinas. La oscuridad nos envolvió, pero no ofrecía consuelo. Me dejé caer en el suelo apoyando la espalda contra la puerta. —Esto no puede estar pasando. No, 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 no. Esto no es real. No es real. Cassandra permanecía de pie en medio de la sala, con la mirada fija en un punto indeterminado. La sangre comenzaba a secarse, dejando un rastro oscuro en su piel. Pensé en llamar a alguien, en buscar ayuda. Pero ¿a quién podría recurrir? Había revivido a mi novia muerta utilizando un libro de nigromancia, y ahora ella había matado a un hombre. La realidad de mis acciones me abrumaba. Las sirenas escuchaban a lo lejos, pero no podía determinar si se acercaban o alejaban. Cada sonido en el edificio me hacía sobresaltar. El crujido de las tuberías, pasos en el pasillo, voces amortiguadas de vecinos, todo alimentaba mi paranoia. —¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? —me preguntaba en voz alta. Miré a Cassandra. Buscaba alguna señal, alguna interacción de que comprendía la gravedad de la situación, pero ¡mierda! Su rostro seguía siendo una máscara vacía. Me levanté lentamente y me acerqué a ella. —Tenemos que limpiarte —dije con voz apagada. La conduje al baño y comencé a lavar las manchas de sangre. El agua teñida de rojo corría por el desagüe, llevándose consigo las evidencias del acto violento. Mientras la limpiaba, la frustración comenzó a arder dentro de mí. Todo se estaba desmoronando y la responsabilidad me aplastaba. Sentí como el enojo crecía con cada segundo. Y sin darme cuenta, empecé a apretar el brazo de Cassandra con más y más fuerza. La miré, buscando alguna señal, algo que me indicara que todavía había algo de ella ahí. Pero su cara era la misma estúpida cara vacía de siempre. La presión en mi interior se convirtió en un estallido. —¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no reaccionas? Susurré al principio, pero pronto mi voz se convirtió en un grito lleno de ira. De repente, me encontré al borde de perder el control. Golpeé la pared con el puño sintiendo el dolor vibrar en mis nudillos. Miré a Cassandra, que permanecía ahí inmóvil sin siquiera pestañear. La rabia me cegó por un momento y en un arrebato la empujé con fuerza. Cassandra tropezó hacia atrás y chocó contra la pared. Creo que hasta se golpeó la cabeza, pero no hizo ni un sonido. Se limitó a mirarme con esos ojos vacíos y su indiferencia alimentó mi desesperación. —¡Haz algo, mierda, reacciona! —le grité, golpeándola en el pecho. Pero ella simplemente se tambaleó y luego recuperó el equilibrio, como si nada hubiera pasado. Al ver su reacción, o más bien la falta de ella, algo dentro de mí se rompió. La culpa y el dolor me inundaron, ahogando toda la furia. Me dejé caer de rodillas frente a ella con las manos temblorosas. —Lo siento. Lo siento tanto —susurré entre sollozos abrazándola. Sentía el frío de su piel bajo mis manos y el vacío de su mirada me hacía sentir que todo, todo era en vano. —No tiene sentido. —Nada de esto tiene sentido —admití finalmente, con la voz rota. La abracé con fuerza, pero la realidad de lo absurdo de la situación era ineludible. —Ese día aprendí la segunda regla de la negromancia. —Aquellos a quienes revivas te defenderán hasta las últimas consecuencias sin tener que pedírselo.